Y hola que tal, los saluda Duxia Tima y les traigo The Walking Dead A ver, salió un parche el día de hoy Después de unas horas, después de que mostré el mega fail Y vamos a ver como nos va, a ver si podemos jugarlo Espero que si No nos regreses, no me regreses No me regreses Porque mucha gente quiere ver el episodio 2 Y no me jodas ahorita Con quién no me va a salir Porque yo sé que van a salir Escucho algo Sí, sí, el episodio 2 señores Bueno, dale like y favoritos Desde ahorita Episodio 2 del Walking Dead Parte número 1 Tener que ponerlo así porque estábamos a gata por partes Y vamos a ver como nos va Watch out boy, she sure you are Oh, here she comes Es una comehombres Como tu hermana Darle like, favorito, seguirme en Twitter, live, Facebook Para más The Walking Dead Vamos a ver como nos va Sé quién eres No te preocupes, están perdidos los episodios Tengo una lista de reproducción No te preocupes Sí, quiero que mis padres lleguen a casa ahora Y tú, mantienes un ojo en esa puerta frontera Tú eres nuestro mirador Es Doug, ¿sabes? Y yo soy Carly Ok Carly, te mudas con Doug You got it, boss Son of a bitch One of them is bitten We're not at all The bloody end of an axe handle, maybe Nobody threatens my boy And I don't give a shit about what happens to you Pero si alguna cosa ocurre a mi hija O a esa pequeña chica que tienes con ti Eh, mira Cuidado tu mierda Esto era un remember, más que todo Tiz Gays adapta a las decisiones que tú hagas Ok Señor Gato, mira el riso No, el señor Gato ha puesto troleador Ha puesto muy trole Tiene algo en la boca No sé qué es. Oh, sí, estuvo así. Estuvo así. Tres meses después. ¿Cómo es posible que se hayan acabado toda la comida de la comisaría en tres meses? Dice que no se lamenta. Un conejo es un alimento muy difícil. ¿Quién come conejo? Yo no como conejo. Bueno, comía conejo porque no me hagan. Creo que está empezando a perderlo. No es el único. ¿Puedes cortarle un poco de sal? Sí, estás correcto. Quiero que sabía por cierto cuánto comida nos quedamos. No hay nada. No hay suficiente comida. No hay suficiente comida y por eso tú tienes que salir a buscarla, ¿no? Cazando. Hasta allá, inclusive, me olvidé los nombres y los personales, ¿eh? Después de tres meses de mierda. No se ha hecho esperar a la agente esta de Telltale. Telltale. Telltale the games. Ah, su madre. Mira, por hablar, ni siquiera leí lo que estuvo diciendo. No hay nada, chicos. No hay nada. No hay nada. Vamos a ver. Creo que es muy peligroso. Pero va a recordar eso, que es peligroso No quiere dar un cuarto con él, dice ¿Van a matar a ese pájaro? ¡Suscríbete! ¡Aquí está! Necesitamos algo que podemos conseguir a este punto ¡Qué pájero! ¡Suscríbete! ¿Eso fue Kenny? No lo sé, ¡vamos! Oh, ahí está gritando como niña, ¡vamos rápido! Es que no me acuerdo los nombres, muchachos Después de varios meses, no me acuerdo quién es Kenny O cómo se llama el personaje principal No me acuerdo eh ¡Jesús Cristo! Oh, mierda, no, no, por favor no nos matamos, solo queremos ayudar a nuestra profesora, nos vamos a ir, lo juro Lee, ¿estás bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a mí! ¡Travis, quizás se pueden ayudar! Estos pueden ser los mismos chicos que raitaron nuestro campo y... ¡Nos hemos llegado a salir de eso! ¿Qué chicos? ¿Por qué de la mierda hay un maestro aquí? ¡Suscríbete! No sé, chicos con armas Por favor, no nos molestaremos, lo juro ¡Esto está completamente jodido de cuidarlo! ¡Por favor! ¡Mens, cállate! Mi papá estuvo en la fuera de especiales, sí, es yo ¿Pero cómo podemos sacarlo de ahí? ¿O vamos a dejarlo de ahí? ¡Por favor, ayúdanos! ¿Lo mordieron? ¡No, no, no lo mordieron, dice! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Guardando! ¡Oh, oh! ¡Zombie! Lee, esta caja ha sido alterada. No hay relaciones. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Lo que queda no es así! Por favor, lo que está pasando, ya no trae el arco ¡Pero hacerlo! Por favor, lo que está pasando Pueda salir de esto ¿Es... ¿El va a hacerlo? ¡Tú acabas de cortar la cadena! ¡Pero, oh, oh, oh! ¡Pero, oh, oh! ¡Esto no está pasando! ¡No, no! ¡No puede pasar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacemos! ¡Hacemos la collapse! No lo puedo cortar, no puedo cortar la pierna. No mames. Bueno, solo tengo una opción, hay que cortar la pierna. Ok, adiós pierna. Te voy a cortar la pierna. Oh Dios, hay tantos de ellos. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Quién es? Se murió. Si está vivo, agrega y vamos. ¡Te atrás! ¡Travis! ¡Vamos, vamos, tenemos que mover! Pero fue muy bien. Going hungry, tengo hambre. Guardando. Episodio 2. Star for health. Escrito y diseñado por Mark The Ring. ¡Oh, ahí está la niña! Y tiene otro vestido, eh. Ahí está el niño. La madre. La hija del viejo que odia al negro. Ella está enamorada del personaje principal. Vean el episodio, bueno, el episodio 1, ¿no? Porque esta basura está por episodio. Episodio 1, parte 1, episodio 1, parte 2. Episodio 1, parte 2. Episodio 1, parte 2. No te asustes, es la pelota. Pero mire esa cara de perro. Mierda, ¿qué diablos está pasando eso? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Qué mierda! ¿Quién es ese? ¡Mierda! ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¡Vamos, mételo ahí en el camión! ¡Vamos a arreglarlo! Bueno, bueno, este... ¡Qué mierda! ¡No puedes traer gente nueva aquí! ¿Qué estás pensando? Eh... No, no. Yo creo que podíamos salvar la vida, ¿no? Yo le corté la pierna. Eso me hace responsable. Eso fue lo más estúpido que has hecho, eh. Tú no eres responsable de nuestra supervivencia. Somos como un grupo. Y tenemos que dejarlo a él solo. ¡Vamos, Lily! ¡Es nuestra gente! ¡Estamos tratando de sobrevivir! ¡Son como nosotros! ¡Tenemos que estar juntos para sobrevivir! ¡La única razón por la que estás aquí es porque tienes comida! ¡Nada más! ¡Nada más! Hay solamente el NGB por una semana. ¡Nada más! ¿Entendiste? Bien, bien. ¡Vamos, vamos! Ven conmigo. Te voy a enseñar lo que dibujé. No. ¿Qué? No, no. Ven, ven. Por favor. ¿Qué quieres tú? ¿El líder de esto? ¿Ah? Esto no es algo dictatorial. Bueno, yo nunca pregunté para ser el líder, eh. Todo el mundo estaba feliz de conocerme. Ah. Kenny es cierto. Fue con Kenny. Todo el mundo hace mal. Es que no puedo leer así, eh. Estos no estabas allí. Lee hizo una decisión. End of story. Llega. Una vez que Kachat empate a ese tipo, puedes lo quitarle fuera de aquí. Le enviéte de la misma. No me pudiera más preocupar. Pero, al menos, son una pelea de guerra. Aquí están jugando The Walking Dead. Eh... Siendo yo bueno, eh. Prácticamente. No estoy haciendo papel de malo. Si Kenny sacase su cabeza por 5 segundos, él sabría que yo hago estas decisiones para proteger a su familia. Simplemente no tenemos suficiente comida. No veo a nadie de ustedes, Stephan, para hacer las decisiones difíciles. Mi hija tiene más bolas que todos ustedes combinados, dice el viejo. Papá, por favor. Papá, por favor. Muevete, gordito. Esa nariz me parece conocida, eh. ¿Ustedes creen que tengo un trabajo de mierda? Entonces háganlo ustedes. Esa es toda la comida que tenemos. Tú decides quién se la va a comer. No, estoy serio. Porque esa comida no está dando nada. O sea, en serio, la verdad. Haz lo que tú quieras. Estamos muy chuches, se la dejaron caer, eh. Yo solo tengo 4 alimentos. Oh, oh, solamente tengo 4... 4 comidas. Bueno, 4 para alimentar a 4 personas. ¿A quién alimento? Están esos dos. Los niños. El nuevo, Kenny. Puta madre. El nuevo. Puta, qué decisión tan difícil. El huevo que perro de la pierna. ¿A quién alimentamos? Bueno, hasta acá dejamos esta parte de The Walking Dead. Así que... Si quieren interactuar conmigo, escriban ahí. Y los top comments van a ser las personas que voy a alimentar. Así que me despido, Futuxa. Like favoritos, comenta. Y nos vemos hasta la próxima, gamer. Chau.